Hola a nuestros lectores de Leandro de León, como ya es una costumbre, tenemos cada mes al ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director del Foro Cultural Guanajuato, quien en esta ocasión nos va a hablar del mes de octubre, un mes muy importante, un mes muy especial, muy esperado para los guanajuatenses y en particular también para los leoneses, porque es el mes del Festival Internacional Cervantino, y entre otras actividades más. ¿Cómo está ingeniero? Pues con el gusto de saludarte muy bien, gracias a Dios, y saludarte a ti y a todos los que te leen y te escuchan y te ven, ¿sí? Y pues obviamente como bien lo indicas presentando esta agenda de octubre, que si bien revista una importancia por la los eventos que se realizan en el marco del Festival Internacional de Cervantino, pues en este continuum de nuestra actividad en el Foro Cultural Guanajuato, no es menos y con gusto les platicamos y les comunicamos y les participamos la agenda, esperando que asistan a alguno de los eventos, que obviamente son la, es una presentación variada en expresiones, rica en manifestaciones culturales y de artes escénicas y de artes visuales, ¿sí? Pues eh eh tú me dices, ¿verdad? Ya si si gustas iniciamos, pues obviamente como lo comentaste, del Festival Internacional Cervantino en este marco, tenemos tres actividades, la primera de ellas, Olivia Gorra le canta a José Alfredo Jiménez, en el cincuenta, en el cincuentenario de su fallecimiento, acompañado de la banda de música del estado de Guanajuato, que como ustedes saben, pues es un patrimonio inmaterial y tangible del estado de Guanajuato, se presenta el día diecinueve a las veinte horas en el teatro del Bicentenario, con una, un costo alcanzable, ¿verdad? Pero sí, sí. Un poco repertorio de José Alfredo Jiménez, este este cantautor muy cercano a la mayoría de los mexicanos, intérprete de las decepciones amorosas y compañero de múltiples serenatas, y en fin, todo un ícono de la cultura mexicana, de la canción popular mexicana, sí. Enseguida el el día veintiuno estará Rafael Aguirre Miñarro, a guitarra, a Bach, a Chopin y a Monfá, y además, dentro de ello, Granada de Agustín Lara, se presentará a las diecinueve horas en el teatro del Bicentenario, el día veintiuno, Rafael Aguirre Minarro, sí, es una guitarrista español, sí, está con nosotros, sí, el día veintinueve, Rocas Valunat, Valuntonis, perdón, Rocas Valuntonis, a las dieciocho horas en el teatro del Bicentenario, presentando al piano, interpretando al piano a Greg, a Greg, perdón, Debussy, Mendelssohn y Chopin, sí, un programa muy rico, Rocas Valuntonis, al el día veintinueve, a las dieciocho horas, dentro del en el teatro del Bicentenario. Estas son las actividades que tendremos en el marco del Festival Internacional Cervantino, sin embargo, pues nuestra programación continúa en las demás actividades, y así tenemos, digamos ayer, el ciclo de cine japonés, ayer se presentó Aristocrats, de Yukiko Sode, el día de hoy se estará presentando Mochi, de Mayumi Komatsu, el próximo jueves diecinueve, Sumodo, de Iji Sakata, y el día veinte, Somers Blooms, de Ryutar Nakagawa, el auditorio, todas, en el auditorio Mato Herrera, a las diecinueve horas, la entrada es gratuita, entonces, el día trece, Mochi, el día diecinueve, Sumodo, y el día veinte, Somers Blooms, auditorio Mato Herrera, diecinueve horas, gratuito, dentro del ciclo de cine japonés, sí, y obviamente, este mes, hemos dado mayor realce, y mayor fortaleza a las exposiciones, a las exposiciones que se realizan en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, hay exposiciones que no se pueden perder, como lo es la diosa de la casa de Rembrandt, que es el último mes que está, bueno, el día cinco, estará hasta el cinco de noviembre, es obviamente, es una, la presentación de una obra que difícilmente podremos ver fuera de, de Alemania, sí, fuera de donde es el país donde está, digámoslo así, de alguna manera erradicada, pues con este genio de la humanidad, que este genio de la plástica, de la, este, no es un patrimonio de la humanidad, pero sí lo es, en estricto sentido, sí, y el, un maestro del claro oscuro, que, que como nadie sabe interpretar, sabe ver dentro del alma de quienes, aquellas personas a las cuales retrató, y tenemos la enorme fortuna de que esté aquí, la diosa de la casa de Rembrandt, está hasta el cinco de noviembre, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y yo, pues, he realizado de manera conjunta con la Secretaría del Turismo, y el Instituto de Cultura de Guanajuato, ya lo saben, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, hasta el cinco de noviembre. Y una exposición que lo personal me agrada, porque es un recorrido por todo la, por estos doscientos años del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, doscientos años de grandeza, una curaduría legalizada de Daniel Garza Usabiaga, de treinta colecciones institucionales y veintiocho artistas contemporáneos, abarca desde la segunda década del siglo diecinueve hasta nuestros días. Sí. Y es una, un recorrido, como su nombre lo dice, en los caminos de Guanajuato, que nos invoca, en el momento en que lo vemos, nos invoca aquellas leyendas, aquellas narraciones de, que hemos escuchado múltiples, en múltiples momentos, y precisamente desde la, desde la, la visión de los artistas plásticos, cómo han visto a Guanajuato durante estos doscientos años, ¿sí? Entonces es una, es, además de vocativa, es una calidad en cuanto al arte que, que ahí se expone, y, pues, hasta el día veintinueve de octubre, en los caminos de Guanajuato. Por favor, asistan, no se la pierdan, hemos tenido gran aceptación, una cantidad impresionante de personas que han asistido a gozar esta, esta exposición de los caminos de Guanajuato, como lo decía, jurada por Daniel Garzo Zaviaga, y de artistas guanajuatenses de doscientos años, prácticamente que abarca tres siglos, diecinueve, veinte y lo que va del veintiuno. Sí, y también está otra exposición, Corazón Egoísta, es una reinterpretación de esa, de la obra de Olga Costa denominada Corazón Egoísta, y son 80 visiones diferentes de artistas, de un colectivo de Dolores Hidalgo, y de 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 y exceso solar, es una obra de arte contemporáneo, que nos evita imaginar desde la poesía de la del espacio y de la relación entre los entre los astros y las estrellas, una obra de Pablo Vargas Lugo, uno de los artistas contemporáneos de mayor renombre de la República Mexicana, y una curaduría, pues, de quien es considerado el mayor eh curador, o el mejor curador, o el el más reconocido curador internacional de nuestro país, Cuauhtémoc Medina. Entonces, de Pablo Vargas Lugo, exceso solar, es una instalación de arte contemporáneo, veanla, visítenla, vale la pena, es eh, no es fácil de entender, pero por eso hay quienes los pueden acompañar a hacer el recorrido, para que puedan entender de manera eh global lo que se presenta en exceso solar de Pablo Vargas Lugo. Y desde luego nuestras exposiciones permanentes en la Sala de Cultura Regional, con la historia, pues, de nuestro estado, y especialmente de León, eh, la nueva Sala de nuestras colecciones, donde se expone el canon griego, y el jardín de las esculturas, son nuestras exposiciones permanentes, y a los cuales las invitamos con yo voy a todo ello bañado de los conversatorios en BIM, los invitamos especialmente el taller los domingos, el taller de de dibujo del cuerpo humano a partir de lo que se presenta en el canon griego en la todos los domingos en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Este día catorce un conversatorio eclipsado La vida íntima de las estrellas presentada por Silvia Torres y el Centro de Investigaciones en Óptica conversatorio eclipsado sobre la obra de exceso solar a las trece horas y a catorce a las a la una de la tarde en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, es decir, el día de mañana. El dieciocho y el veinticinco noches de museos con exceso solar a las diecinueve horas. Del veintiséis al veintinueve estará la expolibro Literatura por la Diversidad Cultural en el patio de San Sebastián de once a dieciocho horas. El día veintiséis taller de bordado al estilo de Olga Costa a las doce horas en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Sí. El círculo en el círculo de lectura el día veintiséis de diecisiete a diecinueve horas se estará revisando la la obra La Guerra de los Cristeros de Juan González González Morfín. Están invitados día veintiséis en el círculo de lectura La Guerra de los Cristeros de Juan González Morfín de diecisiete a diecinueve horas. Y el día veintiséis también por la noche Noches de Poesía con Sofer Briones sobre el canon griego y nuestra colección a las diecinueve horas en la Biblioteca Estatal Humberto Jiménez Moreno del Instituto Estatal de Cultura. El día veintisiete se estarán presentando los polios de las diferentes exposiciones de los últimos años en el Museo de Arte de Historia de Guanajuato por Magdalena Zavala Bonachea y Víctor Marín a las dieciocho horas. El día veintiocho ya en vísperas del Día de Muertos estará la apertura de la instalación El Cuarto de Aztlán presentado por Tuxamé a la una de la tarde en el Museo de Arte de Historia de Guanajuato y por la tarde a las seis una instalación en donde participará el DJ Joss. Entonces El Cuarto de Aztlán obviamente en esta en esta identificación o este identitario que significa para los mexicanos la muerte y tan un elemento tan arraigado en nuestra cultura precisamente desde la esta sincretismo entre la entre las culturas originarias y la cultura hispana greco-latina sobre todo hispana que llegó ahí en la en por la por la llegada de los españoles ¿sí? El Cuarto de Aztlán el día veintiocho a la una de la tarde y por la tarde a las dieciocho horas la instalación con el DJ Joss el día veintiocho también en la presentación del libro El Gran Pretender de Luis Humberto Croscual participan además de él Carla Rojas y Kalef Solórzano a las dieciocho horas en Museo de Arte de Historia de Guanajuato el día veintiocho El Gran Pretender y el día veintinueve Aguehuetes Historias para niños de más de sesenta años presentado por Israel Álvarez a las diecisiete horas día veintinueve pues esta es nuestra programación para el mes de octubre como lo ves es una presentación muy rica además de todos los talleres y de todas las pláticas y los conversatorios que podrán ustedes revisar ya sea en la página web o a través de las redes sociales del Forum Cultural Guanajuato del Museo de Arte y Historia de Guanajuato o del Teatro del Bicentenario Sí, es una programación muy rica y no solo abarca los tres eventos que solamente en el Forum Cultural Guanajuato en los diferentes espacios se concentró algo del Festival Internacional Cervantino pero además del Cervantino o sea el Forum ofrece estas alternativas que nos acaba de mencionar y que pues es una oferta muy rica para todos y que creo que yo no estoy seguro de ello hemos hecho durante este año un esfuerzo extraordinario tanto el gobierno del Estado de Guanajuato y los que se han sumado con nuestra actividad que es la Secretaría de Turismo la Coordinación de Comunicación Social en la propia el propio Instituto Estatal de Cultura para ofrecer para ofrecer a los leoneses y a los guanajuatenses una programación más rica como te decía no solamente en expresiones sino también en visiones y comenzar esto que tanto se nos ha pedido una visión más actual más contemporánea y este acercamiento paulatino y que han venido haciendo los jóvenes hacia la actividad del Fórum Cultural Guanajuato y lo seguimos invitando a que asistan a las actividades y creo que el simple paseo por el Fórum es ya una experiencia grata Sí y sobre todo y hacer énfasis y lo hemos platicado en anteriores entrevistas en encuentros que hemos tenido para presentar las programaciones de cada mes que es la arte no cuesta y aquí en esta ocasión el Fórum Cultural ofrece precios accesibles incluso gratuitos y todos podemos tener acceso todos y todas entonces ahí está ahí está la cartelera no solo es el cervantino también hay otras actividades y el Fórum Cultural Guanajuato y sus diferentes espacios lo están ofreciendo Sí así es pues a tus órdenes agrarios a las órdenes de los leoneses y de los guanajuatenses y los invitamos y recuerden que el arte se vive en el Fórum Claro que sí Ingeniero muchas gracias y nos estaremos encontrando para la cartelera del mes de noviembre ya nos dio un pequeño adelanto de las sociedades del Día de Muertos pero estamos al pendiente para el mes de noviembre que esté muy bien Igualmente que estés bien saludos Gracias